Música Ok, jóvenes, queremos saludos a los niños locos, para los niños pobres, dice organizaciones humildas, capaz, serán venchidas, los niños locos, los niños de los pobres locos, amigos, primos, solideros, los niños de la plaza de Beca Beca, para Hugo, ni de aquí ni de allá, son los niños locos, le venimos a apoyar, Carlos Elvis, Hugo, Mario Rolas, Vico, el vivo Juan, y todos los niños de la paz, de Beca Beca, presentes contigo, Jorge Palazzo, muchas gracias. Música El día que te encontré, de ti yo te enamoré, que dicha no encanta, Juanita, tener tu querer. Ok, ahorita ponemos una huaracha, amigasanto, estamos variándoles la música, es parte de estilo, en esta ocasión vamos a brindar una salsa, otra salcita romántica, resulta que estamos muy enamorados, Carlos, de gran amigo, señor Super Charly, de gran amigo que ahorita se va a dar un temazo sabroso, para que escuche su estilo de su música, su ambiente, que trae de Sevilla, Nicolás Romero, obviamente con el piso, de sonido callejero, son callejero, todo decir, por ahí es el señor barrantillero, mira, somos para ti, barrantillero, todo afecto, sinceramente los grandes sonidos de toda esta zona, y viene acompañado el señor esposa, somos para ti. Vamos a bailar y tenemos un saludo rapidito, dice, a ver, dime por favor, Carlos, próximo día, 27 de octubre, desde Cueva Capital se presenta, el señorío Manhattan, y del barrio propio de Tepito, señor Luis Monroy, de seguro habrá puros huevos. Sonido barrantillero, invito, señores, toda la organización de la Resilonga, Ameca, Ameca, recuerda, el 27, próximo 27 de octubre, nosotros estaremos el 27 en Jirotepec, el 28 nos vamos, primeros días a San Pedro Parker, con su amigo Pisis, próximo 29 estamos en la colpa en los 15 años, próximo 30 nos vamos, allá con la zona de los grandes amigos de San Juan del Río, Querétaro. Vamos a bailar, jóvenes, tenemos esta salsa, Carlos, por favor, si eres amable, algo que quiero dejar en especial para la gente conocida de la buena salsa, algo se dedica para todos los salseros de aquí de la zona, Ameca, Ameca, de los sonos de Zumba y todas las zonas circunvencinas, vamos a bailar, el tema nos dice, amor, amor mío, aquí va. Acá de su pareja, jóvenes, empieza muy movidita, pero estoy seguro que si escuchas la letra, es algo fuera de serie, es un himno al amor, es algo que está especialmente para todos los que están enamorados, escúchenla, se llama amor, amor mío, aquí va, venga sabroso, salsa. Ándale, esos piojosos, miren, los adicados piojosos. Vamos a bailar, jóvenes, se llama amor mío, salsa romántica. Vámonos, ricas. Ajá. Un saludo para... Vamos a bailar, 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 Soy Ferrazio Campuño, ser el chavo es un orgullo, se acercarán un poco, ese charro y el mismo, los chompas, los italianos, los novices. ¿Cómo te dice? Amor mío, no intenta, no puedo creer que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Sabroso, tiene el sentimiento, organización viejosos, después de la batichica estéreo. Echale, sabroso. La gente pensará seguramente, Salsa romántica. Infeliz tuve que ser. Aquí me echará una lucha. Para Eli. Para el surgo. El torno. La cruz que yo busqué. Una. El cuco. La. 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 Como dice, ahí va. Qué bonita salsa. Amor mío. Que la gente siempre se va muy feliz. Amor mío. Yo te quiero. Güey de sabor, de sabor. Amor mío. Güey. Güey de chiquete. Amor mío. Química supa. Química supa. No me importamos. La Organización Niños Pables. Eso es lo que voy a decir. Me dejó la pieza. Me dedicamos. Hablamos contigo. Yo no quería quererte. Quería adorarte. Me acuerdo con la piscina. El último cachito dice. Esa la pena perdura, encalpe, organización, apreciación, cómpers, yo soy la salsa, yo soy la orgullosa, yo soy la clase perfecta, yo soy la clase perfecta. Yo te quiero Amor mío, lo intentaba todo lo que me he intentado Y no he podido al mirarme de ti Amor mío, lo intentaba todo lo que me he intentado Esos tiafazos bien ensaycados Amor mío, lo intentaba todo lo que me he intentado Amor mío, lo intentaba todo lo que me he intentado Amor mío, lo intentaba todo lo que me he intentado